Moradores en el sector La Lambada del municipio de San Víctor en la provincia de Espaillat afirmaron que están cansados de que la Corporación del Acueducto Alcantarillado de Moca Coramoca le ponga de mojiganga. Explicaron que tienen más de tres meses sin el preciado líquido y que no entienden por qué no piensan en ellos. Lo tienen que vender cuando Ángel arreglaba. Un camión está costando dos mil pesos. Entonces imagínense. Moca República Dominicana Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios, Telemicron.